...me explica y me lo tengo a cantar más. Entonces, claro, una persona se puede creír. Y puede decir, menuda tontería. Pero, una persona que funciona así, va a tener muchos problemas en el futuro. En cualquier trabajo que hagáis, desde trabajar en un servicio de limpieza, hasta ser catedrático de universidad, lo que queráis, desde lo más fácil a lo más difícil, lo más sencillo a lo más... Siempre tendréis que obedecer. En la vida hay que obedecer. Y muchas veces uno tiene que obedecer cosas que no entiende. Y yo cuando empiezo a trabajar en el hospital, no me dicen, mira Luis, hemos pensado... No, no, no. Esto es lo que tienes. Guardia, el 25 de diciembre. Es que no me gusta. Es que no te he preguntado. Es que la comida del hospital está mala. ¡Postaguanta! Esto es lo que hay. Entonces, cuando una persona se acostumbra a tomar de... a que sabe que tiene que obedecer determinadas cosas, sufre menos. Creo que eso es importante. No se trata de obedecer en todo y nunca pensar. Hay que tener un espíritu crítico. Pero gran parte de la vida consiste en tomar decisiones y en darnos cuenta de que ponernos a la contra sirve de poco. Bueno, a veces vivimos un poco en el Flower Power World, el mundo de los osos amorosos. Entonces la gente se cree que el mundo es como los osos amorosos, que todo es fantástico. Por ejemplo, que el mundo es como Disney Channel. No sé si habéis visto Disney Channel. En Disney Channel todo el mundo es feliz, todas las mujeres son guapas, todos los chicos son estupendos, todo el mundo se ama, se quiere y tal. Pero el mundo no es así. El mundo no es como Disney Channel. En el mundo hay conflictos, en el mundo hay pobreza, en el mundo hay terrorismo, hay inmigración, en el mundo hay paro, en el mundo hay problemas económicos, en el mundo hay enfermedades, hay cáncer, hay muerte. Y en estas series nunca se ve eso. Solo se ve un mundo del color de rosas. O sea, parte B, poco a poco tenemos que conocerla. Y tenemos que saber que esas frustraciones y ese dolor nos hacen más fuertes. Pongo un ejemplo del País Vasco. No sé si alguno había estado en el País Vasco. Allí juegan a la pelota vasca. La pelota vasca es una pelota fuerte, es una pelota de goma, es una pelota dura. Si tú le pegas a la pelota con tu mano, te hace mucho daño en la mano. No sé si alguna vez habéis visto una pelota vasca y la habéis pegado con la mano. Te hace mucho daño. De hecho, la palma de la mano se te va... Hay una enfermedad que se llama el mal del pelotari, que son manos con problemas en las articulaciones y en los tendones de todas las veces que la han pegado. Cuando tú te tiras desde pequeño jugando, desde los cinco años empiezas a jugar, a jugar, a jugar, cuando llega la adolescencia le pegas con todas tus fuerzas y no te duele. Porque la mano se ha hecho dura. Se han puesto cicatrices en la mano. Es un buen ejemplo de cómo las cosas duras y difíciles nos hacen más fuertes. Y uno se acostumbra a determinados sacrificios. Podríamos poner cualquier ejemplo, ¿eh? En lo deportivo, en el estudio. Si tú te acostumbras a estudiar tres horas al día, pues si un día tienes que estudiar cuatro, no pasa nada. Pero como tú estudies 20 minutos al día, pasar de 20 minutos a 40 minutos es la muerte. Si tú te acostumbras a levantarte tarde, yo tengo pacientes que se levantan para comer. Y digo, no te puedes levantar para comer. Te tienes que levantar antes. Dice, no merece la pena, doctor. Me levanté a las 11 de la mañana y me entró un dolor de cabeza y me tuve que acostar. Gente no se acostumbra a un determinado sacrificio. Bueno, voy a hablar un poco de pesimismo y de optimismo. No sé si habéis visto este programa de televisión, programa de televisión que hay por las tardes, que se llama Sálvame Deluxe. Está demostrado que a mayor número de horas viendo Sálvame Deluxe, si lo veis muchas horas, el cerebro se te va atrofiando, 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 atrofiando y te puedes quedar completamente tonto. Hay estudios científicos al respecto. ¿Por qué puedo criticar este tipo de programas? Porque son programas que, si os fijáis, lo que hacen fundamentalmente es hablar mal de la gente, reírse de la gente, sacar difamaciones continuas. ¿Por qué este ha dicho? ¿Por qué este ha robado? ¿Por qué este no sé cuánto? ¿Por qué este es un impresentable? ¿Por qué este le ha puesto los cuernos? Tenéis que pensar en vuestro grupo de iguales, en vuestro grupo de amigos, en vuestro grupo de amigas, qué ambiente hay. No os fiéis jamás de alguien que está todo el día hablando mal de vuestros amigos. Porque el siguiente que vamos a hablar más va a ser de vosotros. Se pierde mucho el tiempo hablando mal. Se pierde mucho el tiempo mandándose whatsapp uno a otro para machacarse. Eso es perder el tiempo. No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo en tonterías. No perdáis el tiempo en conflictos. Me ha dicho, no me ha dicho, me ha mirado, no me ha invitado, sí me ha invitado, me dijo, no me dijo, me dijo que me iba a decir, luego no me dijo, me llamó, no me llamó. Entonces, eso son tonterías. No merece la pena. El que se engancha en esas cosas acaba entrando a un círculo de difamación. Antes os decía que es importante conocerse. Fijaros, una persona equilibrada es una persona que tiene un equilibrio entre el pesimismo y la ingenuidad. El pesimista, ¿qué piensa? Que va a salir todo mal. El ingenuo es mil veces peor. Porque piensa que va a salir todo bien. ¿Qué dice el pesimista? No vargo pa' nada. ¿Qué dice el ingenuo? Vargo pa' to'. Pues ni pa' nada, ni pa' to'. Valdrá pa' algo. ¿Pa' qué doctor? No lo sé, con esa cara que tiene. Pero pa' algo. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Para qué vale uno? Tenemos que saber para qué valemos. Esto, si os fijáis, es el mensaje más importante de toda esta charla. Y si uno tiene dificultades en saber qué hace bien y qué hace mal, que hable con sus padres, que hable con sus tutores, que hable con los profesores, que hable con los orientadores de aquí del Colegio Los Olivos. Y uno diga, oye, ¿cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles? Imaginaos que hiciéramos el ejercicio de que yo os diera a vosotros un papel, a cada uno en blanco, y os dijera que escribierais en ese papel quiénes sois vosotros. ¿Cuáles son vuestras virtudes y cuáles son vuestros defectos? Os pediría que lo hicierais en medio folio, que solo escribierais cinco frases. ¿Seríais capaces de hacerlo? Y segunda pregunta, ¿lo que escribiríais ahí sería verdad? Imaginaos que vosotros me preguntáreis a mí, oye, Luis, tú como psiquiatra, ¿qué tal eres? Y yo dijera, yo, la bomba, buenísimo, mejor. Y luego le preguntaré a mis pacientes, oye, este tío, como médico, ¿qué tal es? ¿Tú qué tal lo haces? ¿Quién estaría más cerca de la verdad? ¿Lo que digo yo de mí mismo o lo que dicen mis pacientes? Seguramente lo que dicen mis pacientes. Por tanto, es mentira, eso que dice la gente, el que mejor se conoce es uno mismo. Mentira. Cochina. ¿No es así? Te conoces mucho más por la gente. De hecho, la gente que está muy sola y que tiene pocos amigos y que es muy solitaria, se conoce muy poco. Para conocernos bien, tenemos que estar en contacto con la gente. Uno se conoce bien a través de los demás y de lo que los demás nos dicen. Y cuando conectamos con mucha gente, la gente nos dice cosas buenas y nos dice cosas malas. Y esas cosas malas, tenemos que escucharlas. En el colegio, nos van a decir que hacemos muchas cosas malas. Y eso está muy bien. Porque sirve para conocernos. Fijaros, yo lo pienso muchas veces, supongo que había ido a algún hotel, o a donde sea, a alguna empresa, y entonces os han lavado el coche, lo que sea. Y entonces tenéis que rellenar una encuesta al final, ¿no? Y te dicen, de 0 a 10, ¿cómo ha sido el servicio? De 0 a 10, ¿cómo ha sido la tal? ¿Cómo le han tratado? Entonces va haciendo encuestas de satisfacción, ¿no? Supongo que lo habéis visto en muchos sitios. Es decir, la empresa privada está obsesionada con conocer la opinión del cliente. Y sin embargo, nosotros, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos dice algo malo, nos cabreamos, nos enfadamos. Pero no es lo que me dicen. ¿Cómo ha dicho? Pero no me das qué gorda es. Pero ¿cómo se atreve? ¿Pero cómo se atreve a decirme eso? No nos damos cuenta de que cuando nos dicen algo, eso nos puede servir para pensar y para llegar a este equilibrio. Bueno, voy a avanzar un poco porque vamos muy mal de hora. El pesimista siempre se está quejando. No sirvo para nada, soy una porquería, el mundo es un desastre, todo va mal, todo va fatal, nadie me quiere, nunca lo he pasado bien, todo el mundo está en mi contra. Este tipo de frases, que son mentiras. Y como son tan cansinos, se quedan solos. Hacen que la gente se les aparte. Porque uno no quiere estar con alguien que está todo el día quejándose. Luego, además, son muy materialistas, porque al final, cuando una persona es humilde, reconoce dónde se ha equivocado. Fijaros que Aquiles, supongo que habéis escuchado la historia de Aquiles, el guerrero griego, guerrero con R fuerte, el guerrero griego, que era guapísimo, estaba cuadrado, súper fuerte, y sin embargo tenía un talón, el talón de Aquiles. Si tú le pegabas en el talón, te lo cargabas. ¿Qué quiere decir eso? Que Aquiles, a pesar de ser muy fuerte, tiene un defecto. Y tú vas al defecto y lo hundes. Todos vosotros, yo el primero, tenemos un defecto. Yo para empezar no puedo ni pronunciar mi nombre, o sea, no digo más. Y luego tengo muchos más defectos. Es importante conocer los defectos. Porque son nuestros puntos débiles y ahí es donde tenemos que fortalecerlos. Cuando tú le señalas a alguien un punto débil y no lo reconoce, está siendo muy inmaduro. Yo vengo de la ciudad de Granada, no sé si había estado alguna vez en Granada, una ciudad impresionante, que muchas veces se transforma en una granada de manos. Yo vengo de una ciudad que en Granada dicen que tiene mucha mala joya, mucha mala fondinga, ¿no? Mucha mala... Tú, por ejemplo, vas a una frutería y le dices al frutero, ¿quién usted pera? Y dice el tío, ¿no las ves? Bien, este no lo habéis pillado, no pasa nada. O, por ejemplo, va a sacarte una cola, va a una cola de gente, va a sacarte el DNI y le dice al de la cola, ¿quién es el último? Y te dice, el último es usted. Ese es el tono, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir con esto? Que hay cierto tono de crítica, cierto tono de mala leche, ¿no? Yo tengo la sensación de haber estado siempre rodeado de dragones. Cuando estaba en la EGB, yo no hice eso porque era otro sistema anterior, cuando estaba en EGB, me decían, ya verás, buh, buh es muy difícil. Estaba en buh y dice, uy, couh, couh suspende, está en couh, y dice, uy, la selectividad, selectividad penca, estoy haciendo selectividad, uy, medicina, ¿lo has pensado bien? ¿Qué medicina son 6 años? Estoy haciendo medicina, uy, el mí, el mí es imposible, estoy haciendo el mí, psiquiatría, con los locos ¿te vas a meter? Digo, pues voy a casarme. ¿Casarse? Te casaste, la cagaste, ¿pero cómo te vas a casar? Pues soy muy feliz con mi hijo, ya verás cuando sean adolescentes. Toda la vida he asustado, toda la vida he cagado. Tened mucho cuidado con los consejos. Si queréis recibir consejos, recibir consejos de uno que le vaya bien, de toda la vida de Dios. Cuando un tío intenta copiarse en un examen, que está mal, cuando intentas copiarte en el examen, te copias del listo, no te vas a copiar del tonto, te copias del listo. Esto siempre ha sido así, te copias del que saca buenas notas. Por tanto, fijaros en aquel que le vaya bien, en todos los aspectos de la vida. Fijaros en el buen profesional, fijaros en el buen padre, fijaros en la buena madre, fijaros en la persona virtuosa y copiad, plagiad lo que hace. No pasa nada, haced lo mismo que hace gente que le va bien. La persona optimista es una persona que disfruta con lo que hace, que es feliz de sí mismo y que es un paranoide inverso. No sé si habéis oído hablar de lo que es un paranoide inverso. Un paranoide inverso es una persona que piensa que hay un complot mundial para que él triunfe. Es como si tú vas a jugar un partido de fútbol y dices, a ver si no me meten mucho, te meten ocho. Tú vas a jugar fútbol y dices, hoy gano. Por lo mismo pierdes, pero por lo menos en la actitud. La actitud hace que las cosas sean más sencillas. Por ejemplo, yo que soy médico, si yo veo a un paciente y yo le digo, usted se va a tomar este tratamiento y va a empezar a tomárselo hoy, hasta la próxima semana y dentro de 15 días se va a encontrar muchísimo mejor y dentro de un mes le voy a dar cita y me va a contar cómo se encuentra, pero yo estoy convencido de que va a mejorar y si tiene algún problema me llama este teléfono. Pues estoy generando una expectativa, estoy generando una esperanza, estoy generando un cambio. Si yo le digo al paciente, te voy a mandar unas pastillas que estas pastillas no sé muy bien cómo van, pero bueno, yo te las voy a mandar y tú te las vas a tomar que no sé si es una semana o dos y eso viene en el prospecto y te lo lees y entonces te la tomas y a mí no me vaya a buscar que yo estoy muy liado y aquí no me llames que yo tengo muchas cosas que hacer y ya dentro de dos meses nos vemos. Pero, ¿cómo te lo vas a tomar? Tú no tomas ni muerto. Hay que ser capaz de generar expectativas positivas. Esto lo hacen muy bien los profesores cuando motivan a los alumnos. Hay que ser capaz de motivar un cambio y eso lo hace bien una persona optimista. Una persona optimista es humilde porque se conoce. Cuando le señalas el defecto lo reconoce. Bueno, voy a terminar con diez ideas. Algunas las...